Mi doc, ya estamos aquí, de regreso, amigos, en nuestra sección de ciencia. Una disculpa al doctor Raúl Mújica y al doctor Ibrahim Torres Aguilar, este asunto de trauma, ya sabe, pues hoy nos trastoca la programación. Pero ya estamos listos, bienvenidos, mi querido doctor Mújica y doctor Ibrahim Torres. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. También tenemos aquí a doctor Daniel Rota, que está aquí a mi izquierda. Mira, resulta que estamos justo aquí en el centro de Juan. Bienvenido, doctor, Daniel. Aquí anda, sí, hola. ¿Qué tal? No, lo teníamos aquí enlistado, discúlpeme usted, por eso no lo nombra, no había yo visto la imagen, pero muchas gracias por su participación. Adelante, doctor, perdón. No, te puedo pedir a gusto. En realidad, no importa ya nuestros invitados, porque nada, puedes ver lo que tenemos de fondo. De fondo tenemos la iglesia de San Agustín, que estamos en el centro histórico de Puebla, estamos en el hotel NH, que debe de hacer el comercial, perdóname. ¡Gol! Y mira, se está llevando a cabo aquí la reunión de la colaboración HOC. HOC, ya sabes, es el observatorio de rayos cámaras, de rayos cósmicos que tenemos también en el volcán Sierra Negra. Y estos dos muchachones que ves aquí, estos dos jóvenes, estos dos pequeñeros que están aquí, Daniel es el representante por parte de INAOE en esta colaboración HOC. Y, bueno, el doctor Ibrahim Torres es el encargado del sitio, es el encargado del espacio que tenemos allá en el volcán Sierra Negra. Entonces, yo les quisiera preguntar, ¿qué están haciendo? ¿Cuánta gente está aquí en esta reunión? ¿De qué están hablando? Entonces, empezamos con Daniel. ¿Te parece, Ibrahim? Daniel Tito, ¿qué hacemos aquí? Bueno, tenemos la reunión de la colaboración HOC, que se reúne cada seis meses. Cada seis meses una vez se reúnen en Estados Unidos, básicamente en verano y en invierno, pues venimos todos a México. Y son como aproximadamente, los que han venido son aproximadamente 80 investigadores, la mayoría de Estados Unidos y de México, pero también tenemos colaboradores en Alemania, en Costa Rica y Polonia. Es verdad, es verdad. Y básicamente lo que se habla es de los avances del observatorio, los artículos que se han publicado recientemente y los planes para publicar los siguientes. Y en eso estamos. ¿Y qué hay? ¿Y los resultados que está presentando ahorita? ¿Cuál es como, cuál sería el más relevante? Y también un poquito, ¿cuál es lo siguiente? Por ahí me llegó el chisme de que están planeando algo para el sur, pero ¿cuál es lo que han presentado ahora mismo? Una de las cosas más novedosas son, por ejemplo, las curvas de luz que en las áreas cercanas, que son dos marcarianes que son cercanas y que son galaxias activas. Y también ahora vamos a sacar el primer catálogo, utilizando ya todo el observatorio, que son catálogos de diversas fuentes. Y uno de los, digamos, importantes es que muchas de las fuentes que estamos detectando no habían sido detectadas anteriormente. Yo creo que serían los dos más importantes de la reunión de esta reunión. Y bueno, la verdad que los hace dos, pues siempre queremos seguir un poquito más adelante y la idea es, pues, poner un telescopio o un observatorio de este estilo en el sur, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido a lo largo de este proceso, y mejorar las condiciones e incluso ponerlo en un sitio un poco más alto de donde está el cinturón trajo en este momento, y es que tendríamos acceso, un mejor acceso, por ejemplo, al centro de la galaxia. Sí, digo, esa es la parte de la reunión, la parte científica que se está discutiendo. Ya saben, este observatorio utiliza agua y está a 4100 metros sobre el nivel del mar. Y les quiero preguntar a Ibrahim que nos diga, ¿qué novedades hay ahí arriba en el sitio? ¿Cómo van las cosas que vienen arriba? Bueno, a pesar de las inclemencias del tiempo, este año tuvimos tormentas de nieve muy, muy fuertes, sin embargo, no hemos interrumpido la adquisición de datos en el observatorio, tenemos datos continuos, y es por eso que hemos podido hacer lo que mencionaba Daniel, en este mapa del cielo, con las fuentes, que el 25% de ellas no han sido visto fijas por ningún otro observatorio. Entonces, la verdad es que vamos bastante bien a pesar de las inclemencias del tiempo. Sí, imagínate, Jorge, allá arriba, la temperatura por medio, más arribita, todo el año, mañana, tarde, noche, es de 0 grados, pero nos cayó la tormenta, creo que la tormenta de la década, o algo así, no sé si en el siglo, pero la década, y entonces la acumulación de hielo ahí, de nieve, nos causó algunas complicaciones, que ya están saliendo, ¿no, Ibrahim? Sí, nos bañaron algunas estructuras, mismo, que hemos estado reparando en todo este año, pero es muy importante hacer notar que los detectores no se vieron comprometidos, y la toma de datos tampoco. Así es. Entonces, ya sabes, esta es una colaboración binacional, justo ahora con el tema que nos quitó un poquito de tiempo, de Trump, pero este tema, perdón, estas colaboraciones principalmente con Estados Unidos y muchas universidades, y bueno, lo que yo creo es que esto no le va a suceder absolutamente nada, es una cuestión científica, ¿o cómo ves, Daniel? O sea, me parece que es un compromiso. Lo que veo es, realmente, pues, muchos investigadores estaban muy preocupados, porque, no saben, como dice Raúl, seguramente no pasará nada, pero, está, creo que, estamos todos muy preocupados, pero bueno. Bueno, o sea, por supuesto, es el cambio, o sea, no sabemos cómo va a ser la reacción, pero la verdad es que este tipo de colaboraciones que son binacionales, van más allá, pues, estaremos de la parte política. Claro, mi doctor, yo pensaría que, pues, si el señor Trump, su lema de campaña fue, Make America Great Again, pues, una de las cosas que han hecho grandes, precisamente, a los Estados Unidos, ha sido la observación astronómica, la carrera espacial, y entonces, él debería de impulsar, precisamente, dar nuevos bríos a la NASA, y a todo el tipo de investigación astronómica, ¿no, doctores? ¿O qué opinan ustedes? Sí, yo creo que, y su visión como empresario es buena, y por dar cuenta que, como las grandes potencias están, en primer lugar, por la inversión que se hace, primeramente, en la ciencia, en todas sus áreas, entonces, esperemos que su visión sea la correcta, y siga apoyando toda la parte científica, que nos va a beneficiar, sin duda, este también, como colaboración. Ah, sí, doctor. Doctor Daniel. Sí, sí, pues, tiene que ser, Daniel. Bueno, con todo el medio, esperamos que todo siga, que siga igual y se siga invirtiendo en ciencia y tecnología, no solo en Estados Unidos, sino también en México. ¿Cuánto dura, mi doc, Mújica, cuánto dura esta reunión de colaboración, ¿cuándo empezó y cuándo termina? Gracias. Es un poquito que se relaje, Daniel, porque lo pusimos nerviosos. Así que, Daniel, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto dura? Porque no hay otra actividad este jueves, ¿no? Sí, la reunión de lo que es la colaboración, a favor, dura, bueno, ha sido desde el lunes hasta hoy, hoy termina, y mañana empezamos con la reunión de poner el observatorio en el sur. No lo queremos llamar hub-sur, porque realmente no va a ser de hub, va a ser una colaboración completamente independiente. Entonces, y empieza a partir de mañana, será jueves y viernes, y con una subida al sitio el sábado, con una mañana subida al sitio, para que los nuevos socios vean el sitio y, bueno, vean cómo operamos, y hub también va a participar en el nuevo observatorio. Ok, pero está ahí como un taller, ¿no?, para la gente que... Es un taller de difusión donde la idea es crear el famoso libro blanco, donde se ponen todas las ideas, y con ese libro blanco se van a ir a CONACI, a la NSF, a agencias en Europa, para empezar a pedir la financiación. Esa es la idea del workshop, del title de trabajo. Quiere decir, es toda la semana, empezaron desde ayer y terminarán el propio viernes. Ah, claro, con la subida al sitio, estás invitado para... Para la subida... A las 8, a las 8 en punto salen los camiones desde el INH. Así es. Entonces, si quieres te traes a toda la boda, Jorge, ya, 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 sí, ya te hicimos muchas invitaciones para que vengas seguramente por ahí te llegó, o una invitación porque tenemos nuestra ceremonia de aniversario, espero que te haya llegado a tiempo. Sí, mi doc, sí, sí, sí me llegó, muchísimas gracias, pues desafortunadamente se me complica un poquito porque la cita es a las 10 de la mañana el próximo viernes, pero, pues desde luego un agradecimiento al INAOE, ya estaremos en posibilidad, mi doc, a lo mejor de transmitir otro tipo de estas ceremonias desde allá, como lo hemos hecho antes, y nos daría mucho gusto si nos recibes por allá alguna vez, mi querido doc. Doctor, muchísimas gracias, igual le tomamos la palabra, ve, ahora sí que si, si me invitan, si nos invitan, vamos. Sí, bienvenido, Jorge. Gracias, gracias, doctores, Ibrahim Torres, Daniel Rosas, ¿verdad me dijiste, perdón? Daniel Rosas, sí. Rosas, y desde luego mi queridísimo doctor Raúl Mújica, seguramente pues tendrá mucho éxito este tipo de reuniones, como siempre, y lo bueno, a pesar de todo lo que puede ocurrir en el ámbito político, es que la ciencia y los científicos siguen trabajando, y aquí estas tres mentes brillantes nos lo demuestran. Muchísimas gracias a los tres, de parte de todo este equipo de disyuntiva y del auditorio. Al contrario, Jorge, estamos en contacto, próxima semana lanzamos, acuérdate, la trivia para regalar otro telescopio de nuestro patrocinador, Pérez. Eso. Daniel, Ibrahim, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos, nuestro respeto siempre a estos científicos brillantes, mexicanos, desde luego. Un abrazo a todos y muchas gracias. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.